Y ella le dice, mire yo no tengo nada, yo lo que tengo son estos palitos, un poquito de harina y aceite y voy a hacer algo para mí y para mi hijo y nos vamos a morir. Y él dijo, está bien, nos vamos a morir juntos entonces. Le dijo, no tengas temor. ¿A qué le tienes tu temor? ¿A qué le tienes temor en esta noche? ¿Tienes temor a quedarte sin dinero? ¿Tienes temor a quedarte corto de algo? La mayoría de nosotros ya estamos cortos antes que cobremos nuestros cheques. Algunos hemos estado cortos tanto tiempo que ni cuenta nos damos. Pero al final de cuentas yo digo, yo soy un hombre que estoy obedeciendo a Dios, yo he obedecido a Dios. Dios tiene que hacer un camino para mí, tiene que hacer un espacio. Dios no me va a desamparar. Y él le dice, está bien chica, está bien. Haz lo que vas a hacer, pero primero hazme a mí. Y aquí es donde cambia la vida de usted y la vida mía. Cuando tú comienzas a hacer cosas para bendecir a Dios. Cuando tu vida se convierte en una bendición para otro. El problema que nosotros tenemos es que nosotros siempre queremos que alguien nos bendiga. Y alguien haga por nosotros. Por el día que tú llegues aquí, tú digas, man, yo voy a ver quién te... Señor, muéstrame quién tiene necesidad. Haz lo que tú vas a hacer, pero hazme a mí primero, le digo. Y ahí cambia tu vida, porque ahí viene un quebrantamiento a tu corazón. Ahí viene un quebrantamiento a tu ego. Ahí viene un quebrantamiento a que todo es para mí. Y yo necesito todo y yo quiero todo. Yo te garantizo, cuando tú estés adorando a Dios aquí, va a venir un quebrantamiento mayor. Los quebrantamientos no vienen porque cantamos bonito. No vienen porque el que canta está ungido. No vienen porque el predicador está ungido. El quebrantamiento viene cuando hay un quebrantamiento en ti y tú dejas de pensar en ti y piensa en otro. Pero yo buscaba a ver si tenían libretitas, a ver si tenían papelitos, fotos de la reposa y eso. Y después yo ponía a los traductores, les decía, ven para acá, léeme esto. Y ellos me leían lo que los tipos ponían en su diario y eso. Y era impactante que esos tipos habían salido de su casa hacían 10 años ya. Estaban en la selva peleando por 10 años sin saber nada de su familia, sin saber nada de sus hijos, sin volver a ver nada en su ciudad o sin saber si van a volver. Sin embargo, esos tipos estaban todos los días, 24, 7, en esa selva, atacándonos, haciéndonos la vida imposible. Y nosotros que veníamos de Estados Unidos fresquecitos, no podíamos con ellos. Porque cuando el hombre está dispuesto a obedecer y a oír la voz correcta, no hay quien lo pare. Esta congregación, bajo la guianza del Espíritu Santo, oyendo la voz de Dios y diciendo, nosotros vamos a marchar para la Griffin, para donde sea, pero vamos al lugar que Dios nos señale. No hay quien nos pare, no hay quien nos haga frente. No, no, no porque nosotros somos diferentes, porque es lo que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. No solamente a decirlo cuando el pastor lo dice, pero a pararse y decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario. Algunos de ustedes dieron a un número seguro, otros dieron a donde no le va a costar nada. Pero tú necesitas que te cueste. Esta mujer le estaba costando todo. Y el momento que ella hizo la torta para Elías primero, ahí comenzaron las ventanas de los cielos a abrirse y Dios enviar bendición. Dice que ella y él y su hijo comieron por muchos días. Lo que nosotros te enseñamos aquí es simple y sencillamente lo que Dios dice en su palabra.